Gracias por el pase compañeros en los estudios, nos encontramos transmitiendo desde el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo el inicio de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. A continuación escuchemos el inicio de los debates por parte de las autoridades del poder plenipotenciario. El inicio de lo establecido en la normativa como constituyente que posee la mayor edad y además por supuesto la trayectoria política para ello. Seguidamente hubo la interpretación del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la designación de los secretarios accidentales, Elvis Amoroso y Víctor Claro. Seguidamente vinieron las palabras del padre Numa Molina, quien en el marco de su intervención bendijo incluso el acto que guarda relación con esta Asamblea Nacional Constituyente. En quinto punto, la postulación para la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el constituyente Diosdado Cabello Rondón solicitó la palabra para proponer para la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente para su presidencia a la constituyente Delcy Eloína Rodríguez, así como también al primer y segundo vicepresidente, el constituyente Aristóbulo Isturiz Almeida, y también, seguidamente, se postuló para lo que significaba la segunda vicepresidencia a el constituyente Isaías Rodríguez. Llegado a consideración lo mismo, estos fueron aprobados. A continuación, se propuso, igualmente, por parte del constituyente Diosdado Cabello Rondón, al secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Ernesto Vázquez, y a la subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente, este, este, Carolis Pérez. Esta propuesta, realizada por el constituyente Diosdado Cabello Rondón, fue aprobada por unanimidad por todas y todos los constituyentes presentes en el acto. Seguidamente, tuvimos la juramentación de la presidenta, el primer y segundo vicepresidente, el secretario y la subsecretaria. Vino a continuación el discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, compatriotas Delcy Eloína Rodríguez. Pulmirada esa intervención, convocó para la sesión de hoy, sábado 5 de agosto del 2017, en este lugar, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, y clausuró la sesión de instalación. Esto refleja lo que es el acta completa de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual reposará y saldrá publicado en la caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, señor secretario. Siendo que el orden del día fue aprobado por unanimidad, se somete a consideración la minuta de la sesión de instalación. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, secretario. Estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, presidente, es todo. Sírvase leer la propuesta que fue presentada en sus bases comerciales por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Gracias. Efectivamente, el estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de agril del año 1999, se pone en consideración para su aprobación en todas y cada una de sus partes, atendiendo igualmente a lo que pueda significar aquellas modificaciones que a bien puedan ser consideradas. En el carácter de las propuestas, se propone en cuanto a su artículo 1 sobre la naturaleza y misión de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía de las atribuciones de poder originario, para organizar el acto venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público. Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la existencia efectiva de la democracia social. En su artículo 3, la sede de la Asamblea Nacional Constituyente tiene como sede principal en la ciudad de Caracas, en el Palacio Federal Legislativo, y podrá excepcionalmente sesionar en sitios diferentes o en otras ciudades de la República Bolivariana, Venezuela, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus integrantes. Eso es todo, presidente. Se somete a consideración el diputado constituyente Diosdado Cabello. El inalámbro, Tomás. Sonido. Bien, continuamos transmitiendo desde la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Queridos colegas, camaradas, constituyentes, tal como fue propuesto, voy a hacer una propuesta en este momento. Está en las bases comerciales, el compañero presidente planteaba que se cumplirían los estatutos aprobados en ocasión de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, hasta tanto, se procediera a elaborar el propio estatuto de esta Asamblea Nacional Constituyente. Eso ayer debimos aprobarlo, pero es importante lo que ha dicho el señor secretario con respecto al carácter soberanísimo y con suprapoderes que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente, en el sentido de tomar acciones y decisiones en cualquier ámbito del territorio nacional y en cualquier institución de esta patria. Igual es el tema de la sede, quedando muy claro que la Asamblea Nacional Constituyente debe funcionar desde el Palacio Federal Legislativo. Esta no es la sede. Eso no incluye nada más el salón elíctico. No incluye nada más el salón elíctico, incluye todas las áreas administrativas. Todo. El hemiciclo, todo, todas las áreas del Palacio. Y será pues quien coordinará, será la presidenta de la Asamblea, la directiva, en la voz de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Dersi Rodríguez. No son los poderes constituidos los que nos van a decir a nosotros lo que vamos a hacer. El que quiera hacer algo aquí tiene que pedirle permiso a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Cualquier cosa. Pero quiero, quiero por favor hacer una propuesta porque se va a nombrar una comisión para revisarlo, una comisión de compañeros y compañeras para revisarlo, pero hay algo que genera algún nivel de expectativa y que nos permite trabajar pensando en hasta dónde vamos a trabajar. Porque ese estatuto dice seis meses de funcionamiento. Yo no estoy seguro que en seis meses nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, a lo mejor lo hacemos en un mes. Pero yo voy a hacer una propuesta, si me permite, para que sea incluido de una vez, y si puede, es posible que sea votado, que ese tiempo de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, en vez de seis meses diga hasta, perdón, máximo, hasta dos años. Hago la propuesta, hago la propuesta, hago la propuesta, hago la propuesta correcta. El tiempo de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta dos años. Mi propuesta, señora presidenta, junta directiva. Gracias. Se acoge por aclamación la propuesta presentada por el constituyente Diosdado Cabello. La comisión estará conformada por los constituyentes Elvis Amoroso, Pedro Carreño, Luis Araujo y Victoria Mata. Siguiente punto, ciudadano secretario. Designación de la Comisión de la Verdad, compatriota presidenta. Y tengo que informar que hemos recibido de parte del compatriota presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, un proyecto de ley constitucional de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz. Es todo, compatriota presidenta. En consideración. Ciudadano, primer vicepresidente. Bueno, compatriota. Yo quiero proponer, porque el presidente cuando hizo la propuesta, ha venido anunciando de manera permanente la designación de Delcy Rodríguez como presidenta de la Comisión de la Verdad. Yo quiero incorporar a esta propuesta que nosotros de una vez aprobemos hoy quién presidirá la comisión y que tenga la responsabilidad de ejecutar la conformación de la misma. De manera que propongo formalmente que la comisión sea presidida por Delcy Rodríguez. En consideración. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Comunicación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, presidenta. De lectura a la comunicación. República Bolivariana de Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia Sala Plena, Caracas, 4 de agosto de 2017. Ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle la decisión dictada por la sala plena en el expediente número doble A diez guión L dos mil diecisiete setenta y tres. Con ponencia de la magistrada doctora Marjorie Calderón Guerrero, publicada en fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, mediante la cual la sala plena declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por el ciudadano Pedro Carreño, actuando en su condición de diputado de la Asamblea Nacional contra la abogada Luisa Ortega Díaz. En su condición de fiscal general de la República de Venezuela. En su condición de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, para su enjuiciamiento por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. De conformidad con lo previsto, el artículo doscientos setenta y nueve de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los numerales cuatro, cinco, ocho y nueve del artículo veintidós de la ley orgánica del poder ciudadano, y veintitrés numerales dos y tres de la ley orgánica del Ministerio Público, que comprometen su responsabilidad ético-moral, así como se decretó la suspensión de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, como titular del cargo de fiscal general de la República. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...para el ejercicio de cualquier función pública de conformidad con lo previsto en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras dure el proceso, a los fines de determinar la existencia o no de ilícitos graves en el ejercicio de su cargo, y ordenó enviar copias certificadas de las actuaciones a la Asamblea Nacional Constituyente, a los fines de que determine lo conducente según lo previsto en el artículo 336, numeral 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 25, numeral 7, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, se acordó continuar conociendo la causa de esta Sala Plena, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el 378 del Código Orgánico Procesal Penal, y la sentencia número 1684, de fecha 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Carlos Eduardo Jiménez Colmenares, y se mantienen vigentes las medidas decretadas mediante decisión número 44, dictada por esta Sala Plena, de fecha 28 de junio de 2017, referidas a prohibición de salida del país a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad, 4.555.631, prohibición de enajenar y grabar de todos sus bienes y congelamiento de sus cuentas. Remisión que es efectuada según lo acordado en la decisión emanada de la Sala Plena, publicada en fecha 4 de agosto de 2017. Se deja constancia de la participación mediante oficio de la referida decisión a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, al ciudadano Pedro Carreño, en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, al ciudadano doctor Tarex William Zapp, en su carácter de presidente del Consejo Moral Republicano, al ciudadano doctor Manuel Galito Ballestero, en su condición de contralor general de la República, en virtud de la suspensión e inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, y al ciudadano abogado Javier José Hernández Acevedo, defensor público segundo, con competencia para actuar ante la Sala Plena y la Sala de Casación Penal, de este Tribunal Supremo de Justicia, en su condición de defensor de la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Atentamente, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, presidente. En cuenta de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, se somete a consideración el procedimiento que corresponde. Constituyente de Diosdado Cabello. El teléfono. Bueno, escuchada la comunicación enviada por la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de hallarse los méritos para ser allanada la inmunidad de la señora Luisa Marbella Ortega Díaz, por distintas presunciones de la Comisión de Delitos, presentada en denuncia pública, notoria y comunicacional por el diputado Pedro Carreño. Una vez que el TSJ considera los méritos para su enjuiciamiento, es inhabilitada la señora Luisa Marbella Ortega Díaz, es sometida a prohibición de salida del país y también al congelamiento de sus bienes, de sus cuentas, de sus cuentas, perdón, corresponde, luego de esto, a una decisión que hay que tomar, que según la Constitución, artículo 279, si me permiten leer lo referido a eso, artículo 279 dice, los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley. En teoría, en teoría no, según la Constitución, debería hacerlo la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, la Asamblea Nacional, pero ustedes saben lo que ocurre en Venezuela con la Asamblea Nacional, el país todo sabe lo que ocurre con la Asamblea Nacional, está en desacato su directiva, no puede tomar ningún tipo de decisiones, pero vemos con mucha preocupación que ante la decisión tomada por el DSJ, Tribunal Supremo de Justicia, de suspender de su cargo a la señora Luisa Marbelia Ortega Díaz, se crea un gran vacío en la institucionalidad venezolana, un gran vacío porque ya no hay quien dirija ese ministerio, el ministerio público, ya antes había el vacío, podríamos decir, pero de justicia, de justicia ante la inacción de ese organismo, ese es otro tema, lo que nos compete es lo estrictamente legal, aquí no es un linchamiento personal, ni un linchamiento político, sino cumplir con la Constitución y la ley. Ante eso, la Asamblea Nacional Constituyente, artículo 1 del Estatuto, soberanísima, puede tomar decisiones, artículos 347, perdón, 349 de esta Constitución, que puedo leerlo también para aclarar a la opinión pública. 349, el Presidente o Presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución, voy, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo propongo, en base a esto, ante el inexorable vacío que allí existe en este momento, para proteger además a los trabajadores y trabajadoras de esa institución, propongo que sea Ortega Díaz, no suspendida, que sea removida de su cargo ante esta plenaria, si usted me permite, la presidencia. Someto pues a consideración esta propuesta. En consideración, la propuesta del Constituyente Diosdado Cabello, a votación, aprobado por unanimidad. Conforme a la votación, queda removida de su cargo de Fiscal General de la República, la señora Luisa Ortega Díaz. ¡Fiscal! 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 Tiene la palabra el Constituyente Cabello. Sí, compañero, compañera, camarada. Yo repito, esto no es un acto de linchamiento. Ojalá, ojalá a los revolucionarios y a las revolucionarias nos dieran la oportunidad de defendernos como se les ha dado a algunos sectores de este país. Nosotros no vamos a linchar a nadie, nosotros vamos a aplicar la ley y la justicia. Y que cada quien con su conciencia, cada quien con su conciencia. Pero no necesitamos en verdad exaltarnos más de lo que tenemos que exaltarnos para demostrar que aquí va a haber justicia. A veces la justicia calladita es más poderosa que la justicia gritada. Pero yo quiero, perdónenme, una vez removida la señora fiscal, la ex fiscal, perdón, Luisa Marbella y Ortega Díaz, eso no puede quedar vacío. No puede quedar vacío porque se generaría pues un problema que ya lo teníamos con la inacción que existía en el Ministerio Público. Y es necesario nombrar a una persona en ese cargo de manera urgente, perentoria, perentoria. Para que asuma la conducción de ese organismo, pero además del nombramiento de esa persona allí, propongo también declarar la emergencia en el Ministerio Público para que se proceda a su reestructuración desde el primer funcionario hasta el último funcionario. Y propongo de manera formal ante esta plenaria, camaradas, hermanos, al señor doctor Tarek William Saak, presidente del Poder Moral, que tiene todo el conocimiento, toda la experiencia, toda la sabiduría y además tiene un gran historial de defensa de la justicia, de los derechos humanos. Y propongo ante esta plenaria que se ha designado el señor abogado, doctor Tarek William Saak, como fiscal... Se ha designado el doctor Tarek William Saak provisionalmente como fiscal general de la Nación, al frente del Ministerio Público, para que se tomen las decisiones que haya que tomar de manera inmediata en esa organización. Es todo. Además, perdón, señora presidenta, importantísimo la declaratoria de emergencia en ese instituto para que pueda actuar de manera rápida y eficiente el nuevo fiscal general. Se somete a consideración la designación provisoria del doctor Tarek William Saak como fiscal provisorio de la República y se somete igualmente a votación la emergencia y reestructuración del Ministerio Público. Aprobado por aclamación. Hemos convocado al presidente del Poder Moral Republicano y defensor del pueblo, doctor Tarek William Saak, para que se presente en esta sesión y proceder a su juramentación. Queremos, igualmente, informar que debemos dar un receso a la espera de que haga presencia en esta sesión el doctor Tarek William Saak. Se da un receso. Cinco minutos de receso. Vamos a cambiar de tema y en este momento nos trasladamos al salón elíptico del Palacio Federal Legislativo. Y hoy está Asdrúbal López Grafe. Buenas tardes, Asdrúbal. Te saludamos. Bolivariana de Venezuela. Saludamos a la audiencia de venezolana de televisión que nos sintoniza a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo. En estos momentos escuchemos palabras del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbalo Isturiz, quien hace lectura de los primeros tres decretos constituyentes de esta mañana que serán sometidos a consideración. Escuchemos. ...el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático, tal como lo dispone el artículo primero del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, en concordancia con las bases comiciales, cláusula décima primera que establece como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas y las garantías democráticas. La Asamblea Nacional Constituyente aplica la norma contenida en la parte final del artículo 279 de la Constitución de la República, cuando expresa que los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas con base al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Esta Asamblea Nacional Constituyente toma en consideración la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, publicada el 4 de agosto de 2017, y según comunicación enviada a la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, notificando de la suspensión de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, titular de la cédula de identidad número 4.555.631, como titular del cargo de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, ordenando en consecuencia su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública. Decreta único, remover a la ciudadana Luisa Marbelia Ortega Díaz, titular de la cédula de identidad número 4.555.631, del cargo de Fiscal General de la República, por sus actuaciones contrarias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, realizadas con contumacia, discriminación y parcialidad, llevando los márgenes de la impunidad del país a históricos nunca antes vistos, y que promovieron la violencia delictiva y con fines políticos, alterando gravemente la paz y la tranquilidad de la República. Dado en Caracas los cinco días del mes de agosto del 2017, año 207 de la independencia, 158 de la Federación, 18 de la Revolución Bolivariana, cúmplase, notifíquese y publiquese. Es todo, ciudadana Presidenta. En consideración el decreto para la remoción de la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Tiene la palabra, está en consideración, tiene la palabra el constituyente Germán Escarra. Honorable Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, honorables constituyentes, Estamos asistiendo a un hecho insólito, extraordinario, de la democracia y, por supuesto, de la actuación del poder originario del pueblo. Con base al estatuto de funcionamiento, solicito, se me permita, brevemente, algunas consideraciones. La primera de ellas es nuestro primer decreto como Asamblea Nacional Constituyente de Poderes Soberanos, inherentes a su carácter supraconstitucional y extraordinario. La base comicial decimoprimera le señala límites a este proceso constituyente. Las garantías democráticas, la tradición republicana, la progresividad de los derechos humanos y el cumplimiento de los tratados internacionales en el marco de los principios y valores del derecho internacional. Este decreto presentado y leído antes de su aprobación, cumple con todos y cada uno de sus requisitos. de los requisitos de la base comicial decimoprimera. Pero además, nosotros nos regimos y así lo decidimos esta mañana, aunque estaba en las bases comiciales, pero fue aprobado esta mañana por el estatuto de funcionamiento de la Asamblea Constituyente de 1999, en cuanto fuera aplicable. Aquí aparece el artículo primero y el parágrafo primero de ese estatuto. Es decir, la potestad que tiene esta Asamblea Constituyente de hacer cesar en el ejercicio de sus funciones a cualquiera de los titulares del Poder Público Nacional. Y así aparece en ese documento. No podemos olvidar que nosotros no somos la expresión del poder de reforma. Ojalá esto internacionalmente quede lo más claro posible. No es lo mismo poder de reforma que poder constituyente. El poder constituyente es revolucionario por su propia naturaleza. Todo el derecho constitucional comparado para referirse a él dice en latín, casualmente, una frase muy breve, pero muy significativa. Refacti non juris. Es decir, son situaciones de facto y no de derecho. El derecho está en las bases comiciales, en primer lugar, tal como lo acabo de exponer. Hay que agregar a esto el principio de colaboración de poderes y de subordinación de los mismos. Cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia se dirige a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, lo hace casualmente en cumplimiento de un deber. El deber de estar subordinado al poder del pueblo es lo que está expresado aquí, en esta Asamblea Constituyente temporalmente. Y por eso es que se dirige a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y además consigna no sólo el expediente de manera certificada, sino que además de este expediente certificado, explica las razones y fundamentos, así como las consecuencias que tomó la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Esta Asamblea Nacional Constituyente, casualmente, como expresión de la voluntad popular, ante hechos delictivos extremadamente graves, ante una situación de hostilidad permanente a las instituciones democráticas, ante el descuido y colocar al margen no solamente el cumplimiento de procedimientos previstos en la Constitución y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, además de la parcialidad absoluta notada sobre todo en estos últimos 100 días de manera grave en sus consecuencias, donde tenemos más de 100 víctimas, donde hemos tenido no solamente muchos muertos y muchos heridos, sino algo inédito para nosotros los venezolanos y para el pueblo de Venezuela, dolorosamente inédito, que es el de apuñalear y quemar a personas por el solo hecho de parecerse a un chavista o de decir que es chavista o de decir que está con la revolución bolivariana o de simplemente interpretársele como parte del sector más frágil de la sociedad, los pobres, como me gusta decir, los pobres del Evangelio de Cristo. Agregó una última consideración. Ese decreto enmarcado en las bases comerciales y que reivindica casualmente el poder de soberanía del poder constituyente expresado en esta Asamblea Constituyente va mucho más allá de la sentencia porque tenía que hacerlo. No se trata exclusivamente de inhabilitar o de suspender. Esta Asamblea Constituyente no está para suspender. Está para hacer cesar a todo aquel funcionario o titular del poder público que haya incurrido en hechos delincuenciales, sobre todo cuando esos delitos... son contra el pueblo y son de lesa patria, lo que lo hace muchísimo más grave y seguramente nos obligará en los futuros a tratar el tema de la traición a la patria. La verdad es que continuaremos con estos decretos en el ámbito económico que es un clamor popular y al que ninguno de nosotros le está dando la espalda, así como continuaremos en lo que tiene que ver con el respeto internacional a Venezuela. La Venezuela, la Venezuela de Simón Bolívar, la Venezuela de Guaycaipuro, la Venezuela de Andrés Bello, la Venezuela de Pedro Huala, la Venezuela de Santos Michelena, la Venezuela incluso de Andrés Eloy Blanco, la Venezuela del comandante presidente Chávez y la Venezuela... ...de ese estadista de la paz y del diálogo que es el presidente Nicolás Alejandro Maduro Moroso. Concluyo señalando que como poder constituyente y como asamblea constituyente no hemos hecho nada distinto a las bases comerciales, por el contrario, las respetamos y las observamos y en particular las que tienen que ver con las garantías democráticas y el derecho internacional. Le queda intacto a la subyúdice, en este caso la exfiscal, todo su derecho a la defensa y por supuesto todo su derecho al debido proceso. Pero esta asamblea constituyente en un acto de soberanía estaba en la obligación jurídica y moral de destituirla inmediatamente y removerla de su cargo. El esquema de nuestro proceso constituyente tiene mucho que ver con Francia, con Inglaterra, Estados Unidos y con los doctores de Chuquisaca que alimentaron al libertador en la idea revolucionaria y en sus cuatro convocatorias constituyentes. No podemos olvidar que la asamblea francesa tomó medidas de gobierno como las que se están tomando en estos decretos. No podemos olvidar que la convención norteamericana hizo acuerdos y medidas de gobierno antes de redactar a su constitución. No podemos olvidar que los doctores de Chuquisaca que son la base fundamental de la constituyente revolucionaria en Hispanoamérica orientaron las medidas de resistencia como actos de gobierno en los procesos constituyentes. De ahí venimos realmente y nosotros, como dice la base comicial, no podemos darle la espalda a la historia y a nuestra tradición republicana. De tal manera que en este decreto que conjuntamente con leyes constitucionales, leyes constituyentes, actos materiales que tendrá que ejercer esta asamblea constituyente y actos constituyentes individuales o colectivos, esta asamblea constituyente le está diciendo al pueblo de Venezuela que va a cumplir al pie de la letra lo que ha exigido y lo que ha pedido. No impunidad en primer lugar. En segundo lugar, actos de soberanía. Y en tercer lugar, decisiones para su bienestar y su felicidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al constituyente distinguido profesor Hernán Escarra. Ahora sí, a través de la señal de costumbre, en consideración el decreto para la remoción de la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Se somete a votación. Aprobado por unanimidad. Continúe la lectura del segundo decreto, ciudadano primer vicepresidente. Decreto número dos. República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Decreto constituyente de la designación de Tarek William Saab como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario para reorganizar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático, tal como lo dispone el artículo primero del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, en concordancia con las bases comisiales, cláusula décima, que refiere el carácter provisional del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente aplica la norma contenida en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su segundo párrafo. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Decreta artículo único se designa provisionalmente al ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano, Tare William Saab, cédula de identidad número 8 millones 459 mil 301 como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, que ejercerá sus funciones de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica del Ministerio Público y los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente depositaria del poder constituyente originario, cesando en sus funciones como defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela a partir de la presente fecha, dado en Caracas a los cinco días del mes de agosto del 2017, año 207 de la Federación, de la Independencia del 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, notifíquese y publiquese. Belsi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbulo Isturiz, primer vicepresidente, Isaias Rodríguez, segundo vicepresidente, Fidel Vázquez, secretario, y Carolis Pérez, subsecretaria. Se somete a aprobación a través de la señal de costumbre del segundo decreto donde se designa como fiscal general de la República al ciudadano Tare William Saab. Aprobado por unanimidad. Tercer decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Decreto Constituyente sobre la emergencia y reestructuración del Ministerio Público. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario para reorganizar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático tal como lo dispone el artículo primero del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en concordancia con las bases comerciales, cláusula décima primera que establece como límite los valores y principios de nuestra historia republicana el cumplimiento de los tratados internacionales acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la ciudadana y las garantías democráticas esta asamblea constituyente aplica la norma contenida en el artículo 349 de la Constitución de la República en su segundo párrafo los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente decreta primero la emergencia y reestructuración del Ministerio Público por su inactividad manifiesta conforme a los índices delictivos y de actos conclusivos acusatorios mínimos según constan en la memoria y cuenta de esta institución durante los últimos 10 años colocando a la República en situación de vulnerabilidad en su combate contra la violencia delictiva y la violencia con fines políticos generando por esta vía la desestabilización del país segundo se crea una comisión de fiel cumplimiento y seguimiento de esta decisión soberana presidida por el constituyente Elvis Amoroso dado en Caracas a los 5 días del mes de agosto de 2017 año 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana cúmplase notifíquese y publíquese presidenta de la asamblea nacional constituyente Delsi Rodríguez Aristóbulo Isturi primero vicepresidente Isaías Rodríguez segundo vicepresidente Fidel Vázquez secretario y Caroli Pérez subsecretaria se somete a aprobación a través de la señal de costumbre del decreto que crea la emergencia y reestructuración del ministerio público aprobado por unanimidad en este momento se designa una comisión compuesta por los constituyentes Pedro Carreño Cilia Flores Diosdado Cabello y Herminia García para que trasladen al presidente del consejo moral republicano a esta sesión la comisión presidencial que acaba de ser designada por esta comisión de la asamblea nacional constituyente que acaba de ser designada está compuesta por Pedro Carreño Cilia Flores y Diosdado Cabello ellos estarán haciendo la entrada del nuevo presidente el nuevo fiscal general de la república Tarek William Saab quien hasta la fecha se manifestaba se ocupaba del poder moral republicano del estado venezolano esto en sustitución de Luisa Ortega Díaz como fiscal de la república estaba entonces el primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente Aristóbulo Isturis haciendo lectura de los primeros tres decretos constituyentes realizados durante la mañana de hoy el primero de ellos sobre lo que ya mencionábamos la destitución la remoción de la ciudadana Luisa Ortega Díaz del cargo de fiscal general de la república por sus actuaciones contrarias a la constitución de la república bolivariana de Venezuela en segundo lugar se decretaba además la designación de Tarek William Saab como fiscal general de la república de forma provisional ante la fiscalía general de la república cesando en sus funciones como defensor del pueblo a partir de la presente fecha esto fue sometido a votación y fue aprobado por unanimidad en tercer decreto también como decreto constituyente sobre la emergencia y reestructuración del ministerio público decretaron primero la emergencia por inactividad manifiesta de esta instancia en sus pantallas podemos ver dentro de pocos minutos estará ingresando al salón elíptico Tarek William Saab para su promulgación y su designación y juramentación como fiscal general de la república en sustitución de Luisa Ortega Díaz esto de acuerdo a la aprobación del antejuicio de mérito realizado desde el tribunal supremo de justicia recordemos que Tarek William Saab es natural del tigre del estado Anzuategui es poeta abogado especialista en derechos humanos y derecho penal fue durante los años 70 un destacado dirigente estudiantil en los años 80 y 90 integró el movimiento nacional de defensa de los derechos humanos ha sido electo para diversos cargos de representación popular fue presidente de la comisión de cultura de la cámara de diputados para el año 1999 damos la bienvenida al presidente del consejo moral republicano doctor Tarek William Saab un hombre que durante toda su trayectoria la ha dedicado a la defensa de los derechos humanos fue realmente muy significativo y muy simbólico que uno de los primeros abrazos que recibe en este salón sea una de las víctimas de la violencia con fines políticos del constituyente Luis Durán en esta asamblea nacional constituyente hay víctimas de la violencia con fines políticos que se ha pretendido implantar en Venezuela desde 1999 siéntase en su casa ciudadano Tarek William Saab a continuación vamos a proceder a la juramentación por parte de la presidenta de la asamblea nacional constituyente y los integrantes de la junta directiva del presidente del consejo moral republicano y fiscal general de la república el doctor Tarek William Saab como estábamos mencionando Tarek William Saab presidente o fue presidente de la convención de política exterior de la asamblea nacional jura usted jura usted ante el dios de sus padres jura usted ante la patria y el pueblo de Venezuela defender la constitución y las leyes de la república defender sus deberes supremos como fiscal general de la república dar garantía al debido proceso al respeto a los derechos humanos en los juicios en los procesos penales jura usted ante esta constitución defender los derechos de las víctimas jura usted combatir los niveles de impunidad que hoy afectan gravemente la paz y la estabilidad de nuestra patria ciudadana presidenta de la asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de Venezuela ciudadanos constituyentistas hoy reunidos en este hemiciclo protocolar pueblo de Venezuela juro por el dios de mis padres juro por los héroes de nuestra patria venezolana que dieron su vida por nuestra emancipación en contra del imperio español juro por nuestros mártires por la juventud heroica que durante siglos ha levantado las banderas más puras de redención de nuestra patria de nacionalismo de antiimperialismo juro en nombre de nuestro padre de la patria libertador Simón Bolívar y todos sus sucesores juro por nuestra constitución del año noventa y nueve de la cual fui firmante como presidente de la comisión de derechos humanos juro por nuestros compañeros de lucha los que aún en medio de las peores adversidades han mantenido la bandera de la lealtad a la patria de la no rendición de la no traición de la no caída de mantener la frente en alto digna limpia para que esa bandera tricolor no sea jamás arriada enlodada humillada ofendida juro por todos nuestros sueños de juventud por nuestros 41 años de lucha en pro de los derechos humanos que cumpliremos este histórico designio en medio de una circunstancia histórica de asedio que vive nuestra patria de amenazas que hemos enfrentado dignamente desde el jefe del estado presidente Nicolás Maduro hasta el más humilde campesino pescador padre de familia madre de familia en cumplir y hacer cumplir el mandato que esta magna asamblea nacional constituyente me ha encomendado de hacer justicia con equidad con decoro para todos de manera equilibrada dándole un mensaje al mundo de que esta es una democracia firme que respeta los derechos humanos pero con dignidad y con honor lo juro de la república y el pueblo de venezuela os recompense y os reconozcan también queda usted formalmente investido como fiscal general de la república bolivariana de venezuela de esta forma como ven en sus pantallas queda entonces investido Tarek William Sada presidente del poder moral republicano como nuevo fiscal general de la república una medida de acuerdo a la suspensión de la antigua fiscal Luisa Ortega Díaz una medida provisional mientras se lleva a cabo el antejuicio de mérito aprobado por el tribunal supremo de justicia contra la antigua fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz recordemos que en este caso Ortega Díaz tiene prohibición de salir del país congelación de cuentas e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público de igual forma el ministerio público fue declarado declarado en emergencia y se ordena su reestructuración para lo cual fue designada una comisión especial palabras del presidente del consejo moral republicano y fiscal general de la república bolivariana de venezuela doctor Tarek William Sada ciudadanos ciudadanas presidenta de la asamblea nacional constituyente y junta directiva constituyentes hombres y mujeres de nuestro pueblo reunidos hoy acá en este histórico acto que limpia las ignominias las ofensas las tropelías vividas en los últimos tiempos donde se ha mancillado el concepto del honor de la justicia de la verdad hoy estamos asistiendo un acto sin dudas de gran trascendencia institucional con una gran lo siento así conmovedora y de gran sentimiento popular y nacional donde se ha tomado una decisión que tiene y que ha seguido según lo que dicta la constitución y la legalidad venezolana los pasos más justos y correctos para restituir un orden jurídico severamente infligido donde la impunidad donde la implosión y la cada día más visible erosión de una institución clave del poder ciudadano como es el ministerio público de una institución clave para nuestra democracia fue poco a poco deteriorando su figura su razón de ser donde solamente basta ver los informes entregados a la propia asamblea nacional en los últimos años para expresar no sólo la inacción sino la efectiva y premeditada búsqueda de que en este país solamente entre comillas la justicia tenga rostro de pueblo tenga rostro de persecución de clase donde las más desfavorecidas capas populares han sido las que han tenido según esa cifra del propio ministerio público el avasallamiento de una parecida hasta hace poco máquina o industria de imputar y acusar a mansalva pero muchas veces dejar libres producto de una revisión que haremos a fondo sin miedo sin miedo sin temores enfrentando cualquier amenaza con la verdad donde al parecer se presume que la extorsión el chantaje la amenaza la coacción era la divisa de una institución que según nuestra ley según nuestra constitución y tradición debe estar para hacer justicia para proteger los derechos humanos para levantar la paz del país para hacer de este país una zona libre de violencia y que es lo que hemos visto en los últimos cuatro meses es el juicio histórico que el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional tiene que observar un ministerio público que permitió a mansalva que se acumularon y se acumularan día tras día por su propia complicidad inacción hombres y mujeres jóvenes caídos unos por la acción innoble de quienes propiciaron los crímenes de odio los delitos de odio aquellos donde un grupo al estilo Horda asumía la acción ilícita de matar de herir de quemar vivo de destruir físicamente a golpes a patadas a apuñaladas a un ser humano por presumir que podía ser afecto al gobierno o ser miembro de un cuerpo policial o ser miembro de un cuerpo militar o simplemente por ser confundido con una personalidad del Estado eso ha quedado en la impunidad más abyecta y eso debe restituirse porque esos heridos que según la Defensoría del Pueblo suman aproximadamente 30 en sólo los meses de abril a julio y 6 víctimas directas de este neofascismo deben entender que los delitos de odio los crímenes de odio nunca más van a ocurrir en la patria de Bolívar nunca más alguien por pensar diferente deberá ser asediado perseguido acosado vituperiado dentro y fuera del país sin que sea castigado eso es hacer justicia y hasta ahora y es una tradición del Estado venezolano a partir de la Constitución del año 99 hacer justicia en materia de derechos humanos se debe entender porque así lo instruyó lo dijo el padre de la Constituyente del 99 que heredó esta Constituyente del año 2017 presidente Hugo Chávez siguiendo la tradición del libertador Simón Bolívar que ningún soldado yo agregaría ningún agente del Estado que ose usar sus armas contra el pueblo será dejado en la impunidad sino será sancionado como ha ocurrido en medio de cualquier error durante estas casi dos décadas y ha sido ejemplo como no pudo haber ocurrido siendo nosotros activistas de derechos humanos en los años 70 80 y 90 que veíamos la inacción del Estado hoy a diferencia del pasado quien cometa una violación a derechos humanos sea quien fuere sabrá que contra él pesará todo el peso de la ley así será y así continuará porque incluso debo decirlo ha sido esa una instrucción del ciudadano presidente de la República Nicolás Maduro Moros quien expresó claramente cuando comenzó esta etapa de violencia cuya autoría intelectual lo diré aquí con toda la responsabilidad tuvo mucho que ver con la inacción del Ministerio Público que permitió que llegásemos a una cifra aproximada de 100 víctimas por falta de justicia por no actuar a tiempo por permitir que grupos violentos se apoderaran de manera indigna de territorios que deben ser liberados para la paz ciudadana porque no solamente aquí se debe condenar la violencia de los agentes del Estado el ciudadano presidente de la República lo dijo prohibió el uso de armas de fuego en las manifestaciones funcionarios o funcionarias que violaron ese precepto hoy están a resguardo de la ley y de la justicia y así continuará pero no solamente la violencia que pueda propiciar agentes del Estado y que todos aquí en esta sala de pueblo ofendido y humillado porque a ustedes los han ofendido y humillado de manera indecorosa pero hoy el pueblo que es la mayoría que mira buscando la paz de Venezuela los reivindica porque en manos de ustedes también está la paz de la República constituyente hombres y mujeres de nuestra patria no solamente es esa violencia del Estado que se debe condenar es la violencia de grupos particulares de grupos que parecieran que suelen actuar de manera espontánea pero los hemos visto con armas llamadas caseras no convencionales con un poder letal de destrucción peor que un arma convencional o es que las bazookas que lanzan de manera casi misilística explosivos que han matado civiles han matado civiles indefensos gente que ni siquiera estaba manifestando pero también han matado funcionarios policiales y funcionarios militares también han matado a personas que han incluso querido cruzar barricadas se le ha querido hacer una apología a las barricadas no las barricadas dentro del esquema de las barricadas según el informe en defensa de la paz y por la verdad de la defensoría del pueblo han muerto más de 20 inocentes que ni siquiera tenía que ver con las manifestaciones solo por el hecho de querer cruzar esa barricada para poder ir a un hospital para poder ir a una escuela para poder ir a un trabajo reivindico esas víctimas porque también son seres humanos de las cuales no quiere hablar un sector de la comunidad nacional e internacional no han querido hablar de ello la comisión por la justicia y la verdad de esta asamblea nacional constituyente debe visibilizarlo porque también son venezolanos y venezolanas no son solamente aquellos lamentablemente fallecidos a manos de los cuerpos de seguridad del estado hay que visibilizar estos venezolanos y venezolanas que han caído a manos de grupos no espontáneos no me digan ustedes que estos ciudadanos apertrechados de una manera incluso sofisticada no sólo con las máscaras para que no se le vean el rostro sino inclusive repito con una pluralidad de armas que van desde las bazucas las bombas molotov los nipples las guayas los morteros y cualquier cantidad de elementos explosivos que si sumamos y lo voy a decir con la responsabilidad de quien asumió la defensoría del pueblo con dignidad para que hoy esté en el lugar que el pueblo de Venezuela quería y así va a quedar esa defensoría del pueblo seguirá en el trabajo que le ha tocado y está en buenas manos porque según la ley orgánica de la defensoría del pueblo queda el director ejecutivo encargado que en este caso es Alfredo Ruiz un ciudadano ejemplar reconocido por todos nosotros uno de los activistas de derechos humanos de más antigüedad en este país fundador de la red de apoyo por la justicia y la paz de un gran reconocimiento nacional e internacional pero he querido destacar esto en mis primeras palabras porque esa violencia no puede ser selectiva a la hora de hacer los balances no puede ser que solamente aproximadamente unos 15 ciudadanos y ciudadanas venezolanas que nos duelen el alma han sido lamentablemente asesinados por agentes del Estado invisibilicen a todos los demás que han caído a manos de grupos criminales que bajo una fachada muchas veces de manifestaciones espontáneas y pacíficas han causado los daños materiales y humanos que estamos viendo hoy llegamos hoy aquí y estamos hoy aquí frente a ustedes producto de esa realidad no es casual que hoy la Asamblea Nacional Constituyente en razón de un antejuicio de mérito recordemos y lo voy a decir muy brevemente si me permiten pocos minutos hubo un antejuicio de mérito que comenzó en razón del hallazgo en donde la ex fiscal general de la república de manera impúdica mintió de forma es profeso por escrito ante el tribunal supremo de justicia diciendo que no estuvo en la reunión del 16 de diciembre del año 2015 donde convocada previamente en una carta en una comunicación cuya experticia totalmente fue cotejada por los órganos competentes en razón de la acción que pidió el máximo tribunal se comprobó que efectivamente no sólo había sido convocada la ex fiscal dijo que nunca había sido convocada se mostró la comunicación incluso sellada en su despacho de dicha convocatoria pero hoy más allá hecha la reunión consumada la reunión que duró aproximadamente unas seis horas con participación absoluta de palabra con propuestas y están los testigos el ciudadano contralor general de la república y mi persona como miembro del poder ciudadano de esa época no sólo dio propuestas y recomendaciones sino que luego de manera también premeditada para luego año y medio después que quede esto para la historia del mundo y de la comunidad nacional año y medio después de haber hecho esa reunión llegó a decir que no estuvo porque no la había firmado ya tenía el plan de hacer lo que vimos hizo durante estos meses del año 2017 porque de haber tenido la convicción de que los magistrados del año 2015 habían sido electos supuestamente como ella decía año y medio después de manera irrita lo que dice la verdad y el honor en un juramento es haberlo dicho de manera oportuna en el momento no lo hizo porque no lo hizo porque efectivamente no sólo estuvo en la reunión sino convalidó todas las decisiones y eso lo demostramos en la audiencia del tribunal supremo de justicia que es bueno recordarla en esta hora pero voy más allá hubo una reunión el 21 de enero del año 2016 donde se dio lectura al acta del 16 de diciembre del año 2015 que la ciudadana exfiscal no quiso firmar pero la verdad siempre sale a flote se le olvidó tal vez se le olvidó que nosotros íbamos a tener las pruebas de primero el acta donde ella firmó la lectura que dio verdad todo el entramado de cómo fue que se eligieron los magistrados y magistradas el 16 de diciembre del año 2015 si hubiese querido estar en contra deja como siempre se sabe el voto salvado y razonado en esa sesión que se hizo en enero del año 2016 no lo hizo firmó el acta y firmó el libro de acta consumada entonces la farsa la mentira que puso en peligro la paz de la república que puso en peligro en estos meses porque fue a partir de toda esta serie de declaraciones que se dio con el apoyo de una plataforma mediática transnacional yo estoy convencido cada día más no de propiciar un golpe de estado institucional porque en manos de Tarek William Saab la presidencia del pueblo ciudadano jamás iba a permitir un golpe de estado institucional por más que buscaron por más que intentaron de la manera más indigna y ustedes saben a lo que me refiero usando lo más sagrado que puede tener un ser humano lograron quebrar a este humilde hombre del pueblo que está frente a ustedes mirándole los ojos uno a uno como no pudieron por esa vía con la arremetida salvaje contra nuestro nombre nuestra dignidad tratando por todas las vías inmorales de dañar alguna fibra de nuestra alma para quebrarnos pues no sabían que nosotros venimos de ser los hijos de Bolívar los hijos de Sucre los hijos de Miranda de Zamora y por qué no también los hijos de los mártires que cayeron en la lucha heroica de los años 60, 70, 80 y 90 que hoy están para honra de esta patria en el Panteón Nacional Fabricio Gérez y Miro Gabaldón presente no pudieron tocar las fibras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que entendió porque así lo dice la constitución y fue un trabajo de filigrana que hizo el presidente Hugo Chávez convertirla en un aparato militar para derrocar a un presidente que nunca se olvide esto electo democráticamente por el voto popular el 14 de abril del año 2013 y a los presidentes electos se les debe respetar su mandato intentaron esa vía no la lograron y yo estoy convencido ya eso iba como conclusión final de mis palabras lograr por toda esta acechanza y amenaza que hemos vivido de manera dolorosa millones de familias venezolanas durante abril a julio y allí yo me solidarizo con toda la familia de los que han caído sin excepción yo estoy seguro que la comisión por la justicia y la verdad de esta asamblea constituyente así tiene ese espíritu de equilibrio de serenidad democrática de institucionalidad pacífica de buscar la verdad con decoro y con honor entender que la última apuesta que buscaron no deberán lograrlo porque es una amenaza que aún está como una nube flotando en los cielos de nuestra patria que es la intervención militar extranjera allí nos encontrarán encontrarán al fiscal general de la república que hoy asume por mandato de la asamblea nacional constituyente colocando un grano de arena para preservar la paz de este país y para que la unidad nacional se imponga ante cualquier amenaza imperial así hayan sanciones contra muchos de nosotros vamos a mantener en alto nuestra frente y no permitir que ningún imperio por más poderoso que sea intente bañar de sangre este país Venezuela no será Panamá Venezuela no será Guatemala Venezuela no será la Chile de Pinochet de estos países que fueron intervenidos militarmente ni de Grenada para que se repita esa ignominia Venezuela será la de siempre la cuna de nuestros libertadores la cuna de la patria de Bolívar la que salió a liberar naciones y no a invadir pueblos y no a invadir y matar gente como quieren algunos países satélites del imperio estadounidense frente a ello la verdad y la justicia con decoro y con dignidad vencerá la paz la paz la paz con decoro la paz con dignidad la paz con hidalguía muchas gracias pueblo de Venezuela constituyente todo gracias escuchaban palabras de Tarek William Saab nuevo fiscal general de la república como una medida provisional por la institución por la suspensión de la antigua fiscal general de la república Luis Ortega Díaz Tarek William Saab destacaba que contarán con un nuevo fiscal de la república colocando un grano de arena para preservar la paz sabemos que Venezuela se enrumba definitivamente a una paz y a una justicia duradera estable una justicia justa lejana de las parcialidades lejana de las manipulaciones al servicio de los grandes capitales Venezuela retoma en manos de este humilde hombre que toda su vida la dedicó y la ofrendó a defender los derechos humanos la paz y la justicia de Venezuela se encuentra en manos confiables gracias distinguido fiscal general de la república yo quiero dar un saludo muy especial a la vicefiscal Katherine Harrington que nos acompaña acá esta joven mujer llegó moral en alto llegó a enfrentar la indignidad que la supremacía blanca había establecido en la fiscalía general de la república habían convertido la justicia en una mercancía y llegó esta joven venezolana también con las banderas de la paz y de la justicia a defender a Venezuela muchas gracias vicefiscal a continuación palabra de la constituyente delci Eloína Rodríguez en su condición de presidenta de la comisión de la verdad muchas gracias secretario nosotros queremos informar al país y a la comunidad internacional ya en mi condición de presidenta de la comisión de la verdad agradezco la propuesta que en días anteriores había hecho el jefe de estado el presidente Nicolás Maduro y agradezco a este cuerpo constituyente haber aprobado esa propuesta de nuestro jefe de estado quiero informar que el día de mañana se instalará la comisión de la verdad como les dije anteriormente cada día cada sesión de esta constituyente será para marcar una nueva página en la historia de soberanía de independencia y de paz de Venezuela quienes votaron por la constituyente votaron esperanzado en la garantía de paz y nosotros somos hombres y mujeres de paz distinguidos constituyentes vinimos a hacer la paz en Venezuela vinimos a garantizar la paz para el futuro de nuestra patria vinimos a garantizar la soberanía esta comisión de la verdad como ya lo había dicho el jefe de estado tendrá amplias facultades plenipotenciarias y las recomendaciones que de ella emanen serán vinculantes para las distintas ramas del poder público nacional de los poderes constituidos esta comisión la guiará como norte la determinación de los hechos de la violencia con fines políticos y delitos conexos que desde 1999 cuando entró en vigencia nuestro hermoso modelo de inclusión y de participación expresado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela desató la furia desató las noches más oscuras por parte de la derecha en Venezuela bueno esta comisión se encargará de investigar de determinar la verdad pero también determinará las responsabilidades de los victimarios y las sanciones que correspondan Venezuela entera tiene que saber que con las decisiones que está tomando esta asamblea nacional constituyente para enrumbar la justicia para que se sepa la verdad no solamente en nuestro país sino también en el mundo está dirigido a garantizar la justicia y a garantizar la paz en Venezuela el presidente Maduro cuando creó la comisión de la verdad en el año 2016 dijo que el eje central eran las víctimas en esta asamblea nacional constituyente yo quiero que se pongan de pie las víctimas que hoy son constituyentes sé que hay dos constituyentes una la compañera Maite del sicariato campesino poco se habla en los medios de comunicación de cómo han asesinado a nuestros campesinos por defender el derecho a la tierra por el defender un modelo de agricultura para el pueblo de Venezuela y también el constituyente Luis Durán bien saben ustedes que el hijo de nuestro constituyente Luis Durán fue asesinado en el año 2014 por una guaya homicida eso debe acabarse como lo dijo nuestro nuevo fiscal general de la república y debe acabarse los espantosos crímenes de odio yo quiero referir un pasaje muy doloroso que le ocurrió a la madre de Orlando Figuera que ustedes bien fue espantosamente quemado vivo en Altamira cuando la madre de Orlando Figuera la señora Inés se dirigió a la fiscal general de la república para contarle la historia de cómo espantosamente habían unos intolerantes llenos de odio asesinado a su hijo la respuesta de la fiscal de la señora Luisa Ortega Díaz en ese momento fue me estás hablando de un video manipulado por el gobierno pero la señora Inés tenía el cadáver ya de su hijo la señora Inés lloraba sobre el cuerpo inerme de su hijo esa justicia porque el garante de la administración de justicia está allá y lo tiene la fiscalía general de la república así que hemos hecho historia compañeros removiendo a una ciudadana que había mercantilizado la justicia en Venezuela y había convertido al ministerio público en un espacio para la extorsión y para la corrupción Venezuela debe saber la verdad de lo que significó la inactividad del Luisa Ortega Díaz frente al ministerio público no es cualquier cosa ella sentó las bases para la desestabilización de Venezuela ella sentó las bases y aperturó la puerta a la intervención extranjera en Venezuela y aperturó las puertas también para que la derecha fascista actuara sin que ningún poder se lo impidiera actuar asesinando y llevando a la violencia a nuestros jóvenes a nuestra juventud el pueblo de Venezuela tiene una gran esperanza en esta asamblea constituyente garantizar la paz hermano como lo dije somos hombres y mujeres de paz y ese es el mensaje para Venezuela la comisión de la verdad revisará determinará las responsabilidades de los victimarios sin ningún tipo de distingo sin ningún tipo de parcialidad política porque esas víctimas vengan de donde vengan son venezolanos no importa no importa quien los reclame son venezolanos y nos duele a todos y por eso la comisión de la verdad reequilibrará lo que tiene que ver con ese sentimiento de frustración de las víctimas de las familiares de las víctimas frente a un sistema de justicia penal que había sido secuestrado por la supremacía blanca y que solamente aplicaba justicia a aquellos jóvenes pobres se convirtió en una cazadora de jóvenes pobres de jóvenes de color y por eso decimos sin duda que esa supremacía blanca ha sido hoy derrotada por esta asamblea nacional constituyente bienvenido a la justicia fiscal general de la república otra de las funciones muy importantes que tendrá esta comisión es prevenir que estos hechos no vuelvan a ocurrir estamos acá para prevenir y por eso hemos dicho que la constituyente llegó con su poder sanadora a Venezuela no podemos permitir que estos hechos vuelvan a ocurrir en nuestra patria y Venezuela votó con esperanza justamente para que evitemos y el presidente Maduro convocó y nos convocó a nosotros a ejes estratégicos además de la justicia a la nueva espiritualidad como venezolano y como venezolana debemos derrotar la intolerancia debemos entender de una vez y para siempre que podemos entendernos podemos convivir desde la diversidad somos distintos pero podemos convivir ese es un mensaje que debe llevar y cobijar a Venezuela entera bueno la comisión debe promover la convivencia debe promover la reconciliación nacional y debe consolidar la paz duradera hemos dicho que sus recomendaciones serán vinculantes porque están emanando de este poder constituyente originario el jefe de estado nos ha pedido además convocar a expertos en violencia convocar a victimólogos científicos internacionales en esta materia psicólogos ya hace dos meses tuvimos por iniciativa del constituyente Mario Silva un evento muy importante acá en Venezuela con psicólogos que vinieron de todas partes del mundo a ver qué era lo que estaba ocurriendo en nuestro país a ver las matices del conflicto que pretendía implantar la dirigencia opositora la derecha fascista bueno serán invitados a formar parte de esta comisión y nuestra atención está a darle a nuestros jóvenes un futuro de garantía es un papel fundamental de la comisión de la verdad bueno compañeros yo quería dar y compartir con ustedes esta información porque mañana nuevamente haremos historia desde este poder constituyente originario en aras de la paz de nuestra patria palabras de Delcy Eloína presidenta de la comisión por la verdad la justicia y la paz destacaba que el día de mañana en una nueva sesión de esta asamblea nacional constituyente se estará instalando esta comisión tiene la palabra la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Eloína Rodríguez en relación a la posición de la asamblea nacional constituyente sobre Mercosur ustedes bien saben que mientras nos encontramos acá el día de hoy un grupo de cancilleres se reunió en Brasil y emitieron una insolente declaración sobre Venezuela en el Mercosur y decimos sin duda que es insolente porque son decisiones irritas basadas en falsos supuestos y que han convertido al Mercosur en una maquinaria en un órgano de persecución política ideológica contra la república bolivariana de Venezuela por eso es un punto sobrevenido la junta directiva somete a esta asamblea nacional constituyente el siguiente resuelto la asamblea nacional constituyente en ejercicio de su poder soberano y plenipotenciario y en cumplimiento del mandato otorgado por el pueblo venezolano considerando la írita declaración de los cancilleres de la triple alianza Argentina Paraguay Uruguay y del canciller de facto de Brasil mediante la cual pretenden suspender a la república bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de estado parte del Mercosur considerando que la írita declaración de los cancilleres de Argentina Paraguay Uruguay y del canciller de facto de Brasil viola flagrantemente la normativa fundacional y derivada que rige esta organización regional desconociendo todos los procedimientos que garantizan el debido proceso para el resguardo del derecho a la defensa de Venezuela incluyendo el protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur considerando que la declaración de los cuatro concilleres de la triple alianza pretenden subvertir y subrogar la institucionalidad mercosuriana para sus fines particulares y partizanos de persecución e intolerancia política contra Venezuela considerando que los gobiernos de Argentina de facto de Brasil Paraguay y Uruguay que hoy pretenden el hinchamiento político de Venezuela han hecho caso omiso e inmoral del golpe de estado consumado en la República Federativa de Brasil evidenciando su grotesco doble estándar en materia de democracia y vulnerando el derecho internacional y la institucionalidad del Mercosur acuerda primero rechazar enfáticamente la irrita e ilegal declaración de los cancilleres de Argentina Paraguay y Uruguay y de facto de Brasil mediante la cual pretenden suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos sus derechos y obligaciones inherentes a su condición de estado parte segundo condenar el uso de instrumentos jurídicos fundamentales de Mercosur para intentar legitimar acciones espurias en perjicio de Venezuela como miembro pleno de este bloque regional tercero rechazar la acción de la triple alianza que se ha convertido junto a actores internos en promotores de una política de intervención contra la República Bolivariana de Venezuela cuarto designar comisiones de constituyentes para que sean portadores de la verdad en Venezuela en particular en aquellos países que conforman el Mercosur yo voy a someter este acuerdo a la aprobación a través de la señal de costumbre a esta asamblea nacional constituyente aprobado por unanimidad yo quiero además señalar en mi carácter de presidenta de esta asamblea nacional constituyente que han iniciado los ataques contra este poder constituyente originario al señor Juan Manuel Santos le digo que nosotros llegamos con más votos que las élites que lo llevaron a él a la presidencia de Colombia nosotros señor Juan Manuel Santos si usted nos señala de ilegítimo bueno usted es entonces un usurpador de la presidencia de Colombia porque a nosotros nos eligió el pueblo de Venezuela y no vamos a aceptar ningún tipo de agresión ni de ataque venga de donde venga Venezuela es soberana y aquí en esta asamblea nacional constituyente está la garantía de que defendamos la independencia nacional y como lo hemos jurado frente a nuestro libertador y nuestro comandante Hugo Chávez no permitamos que ninguna potencia extranjera ni sus sipallos vengan a decirnos lo que tenemos que hacer bueno compañero agotada ya la materia del orden del día de la sesión de esta asamblea nacional constituyente el día de hoy 5 de agosto de 2017 se ordena el secretario la publicación en la gaceta oficial de todos los decretos constituyentes que hoy han sido acá aprobados y de sus actos constituyentes también se levanta esta sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana en este palacio legislativo buenas tardes culmina la sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente con tres puntos importantes tres decretos principales el primero la sustitución de la fiscal general de la república por la suspensión que fijara desde el tsj por la aprobación también de un antejuicio de mérito contra luiso ortega díaz el segundo decreto es la designación de tarek william saab como nuevo fiscal general de la república y en tercer decreto constituyente se realiza la declaratoria de emergencia en el ministerio público y se ordena su inmediata reestructuración para ello fue designado también una comisión especial constituyente de igual forma se procedió con la juramentación del nuevo fiscal de la república en este caso el ciudadano tarek william saab quien juró acabar con la impunidad en nuestro país de igual forma se anexó un punto adicional por parte de la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez de rechazar la declaratoria que realizaran desde mercosur los países de la triple alianza como argentina uruguay y el canciller de facto de brasil también la fiscal general de la república la ex fiscal general de la república luisa ortega díaz tiene prohibición de salida del país basta que no se someta a juicio que fue iniciado que será iniciado por el tribunal supremo de justicia recordemos que la presidenta de la comisión por la verdad y la justicia del si rodríguez indicó que se dará inicio con esta comisión que busca también acabar con la impunidad de nuestro país en este acto también hacían una reivindicación a las víctimas de las guarimbas durante los últimos cuatro meses recordemos que el fiscal general de la república Tarek William Saab también mencionaba un aproximado de 20 personas que murieron en torno a este tipo de situaciones que no tenían ningún tipo de participación dentro de las protestas que estaban realizando estos sectores opositores por el contrario reivindicaba su respeto y su voluntad de acabar con la impunidad en nuestro país y de garantizar la justicia y la reivindicación de las víctimas recordemos también que la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez convocaba a una nueva sesión ordinaria para este próximo martes donde serán abordados nuevos puntos en torno a esta asamblea nacional constituyente en esta asamblea como lo mencionaba fueron tres decretos principales que fueron sometidos a consideración y aprobados por unanimidad por los constituyentes presentes en el salón elíptico del palacio federal legislativo como lo mencionábamos entonces a partir de hoy Tarek William Saab toma parte y toma posesión de la fiscalía general de la república recordemos que el segundo decreto como ya lo mencionaba era este de la designación de Tarek William Saab como fiscal general de la república mientras se realiza el antejuicio de mérito contra Luisa Ortega Díaz una solicitud que fue aprobada por el tribunal supremo de justicia recordemos que esto fue aprobado por unanimidad por la asamblea nacional constituyente la suspensión de su cargo en este caso Ortega Díaz tiene prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas e inhabilitación de ejercer cualquier cargo público en su lugar toma posesión Tarek William Saab de igual forma el ministerio público como ya lo mencionábamos fue declarado en emergencia recordemos que Tarek William Saab se desempeñaba como defensor del pueblo en función que deja de participar a partir de hoy con su nueva designación es importante mencionar también como ya lo indicaba la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delsi Rodríguez el rechazo a esta declaratoria realizada desde el MERCOSUR en su discurso Tarek William Saab destacaba también o rechazaba mejor dicho la función de los últimos cuatro meses de la ex fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz con esta información desde el salón elíptico del palacio federal legislativo devolvemos el contacto a los estudios gracias a la colega